Abraham Riezu, tercer portero del Club Deportivo de Guadalajara, no continuará la próxima campaña en la entidad morada. El cancerbero, con fecha del filial, pero habitual en los entrenamientos de la primera plantilla, comunicó su adiós a través de la red social Twitter. En la misma señaló que aunque se le dio la opción de continuar, rechazó la oferta porque necesitaba avanzar como futbolista. El Meta, que se mostró muy agradecido con la entidad morada, pasa a formar parte de los entrenamientos de la primera plantilla tras la salida el pasado mes de enero de Javi González Nieto. ¡Gracias!